Buenas tardes, mi nombre es Miguel Contreras, geógrafo, académico del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile y quiero compartir algunas reflexiones desde el ámbito de la geografía política y la geografía social que pueden quizás servir al debate para entender lo que pasa y también quizás contribuir al debate de lo que nos puede convocar un proceso de debate constituyente y tiene que ver con el centralismo que Chile tiene desde el punto de vista político-administrativo y que ha tenido a lo largo de toda su historia. Es un país reconocido como marcadamente centralista y a ese centralismo geográfico hay un hiper-predicidencialismo, es decir, además gran parte de los poderes de gestión del poder político están centrados en la figura del presidente de la república, quien además de liderar el gobierno tienen una gran cantidad de autoridades de alcance subnacional que se designan cada vez que un presidente es electo y eso tiene un impacto muy marcado en lo que son las regiones. Las regiones hoy en Chile, hasta hoy y muy recientemente se aprobó la ley de elección del gobierno regional, de elección directa de los gobernadores regionales pero hasta hoy durante 200 años de vida republicana el presidente designa a las autoridades de cada una de las regiones que componen el país. Esto obviamente es un centralismo muy marcado que tiene como contraposición una descentralización pero a nivel local, a nivel municipal. Y en gran medida esta descentralización, este nivel tan pequeño ha fomentado desigualdades territoriales muy marcadas, puesto que la disparidad de recursos que tienen los distintos municipios es demasiado amplia. Tenemos efectivamente municipios del primer mundo y tenemos municipios del tercer mundo, coexistiendo, con demandas obviamente muy diversas y además con recursos profesionales, económicos, totalmente desiguales. Y esa es parte de la inequidad territorial que se tiene hoy en día. Entre el 2012 y el 2016 muchas regiones del país hicieron movimientos sociales en las denominadas asambleas territoriales. La asamblea de Magallanes, de Aysén, de Calama, de Iquique. Y dentro de los grandes conceptos que partían en su discurso era una descentralización. La respuesta podría haber sido, pero si el país estaba descentralizado a nivel municipal. Pero la verdad es que lo que las comunidades pedían era una descentralización, primero a nivel regional, que fuera supracomunal, y segundo que esa descentralización tuviera fundamentalmente un empoderamiento de las comunidades. Es decir, no entender que la desmunicipalización es solamente transferir la autoridad política central a un alcalde, sino que devolver efectivamente poder a las comunidades, comunidades regionales y eventualmente. Y es en ese contexto, en un fortalecimiento de las comunidades regionales o provinciales o supracomunales, donde efectivamente la comunidad no solo sea consultada, sino que la comunidad sea parte directa de la toma de decisión, es esta idea de descentralización que circulaba en los movimientos sociales. No necesariamente como algo tan articulado, pero sí como un elemento que claramente daba sentido a una descentralización. Una descentralización no significa solo traspasar el poder del presidente al intendente, sino que en ese traspaso exista un proceso de devolución del poder político a la comunidad regional. De manera tal que sea efectivamente el intendente una voz de esa comunidad regional y no necesariamente una autoridad más ante la cual la comunidad regional se tenga que enfrentar permanentemente. Vale decir, en el proceso que estamos discutiendo hoy en día debemos ver una forma de cómo en esta nueva constitución eventualmente la descentralización y una regionalización efectiva, incluso con distintos niveles de autonomía en algunos territorios, como el territorio mapuche o como el territorio rapanui, pueden estar incorporados dentro de esta nueva realidad que queremos contribuir y construir entre todos. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.